Señor Novarecio, ¿cómo le va? Señor Laje, ¿cómo le va? Buen día, Nación, ¿cómo andás? Buen día, ¿viste? Vuelvo a mis ganas de dedicarle el pase a alguien, después hablamos de lo que usted quiera. Me parece muy bien. ¿Se va a acordar de esta cara? ¿Se acuerda de Vilma Vedia, la senadora jujeña? La que además se cruzaba con la familia para darse cargos con otro... Ayer a la tarde estaba con un rato libre, dije, leo el último texto, viste que García Márquez, los hijos publicaron el texto, lo leí, casi lo terminé. Que no lo quiso publicar García Márquez porque consideraba que era muy malo. Es muy bueno. Yo sé que hay que respetar al autor. No, no, pero puede pasar. Los hijos lo publican contra el pedido del padre de no publicarse. Que ya está. Se llama, creo que nos vemos en agosto. Súper recomiendo, para aquellos que quieran leer una novelita... Es corto, además. Breve, pero de una genia... Aparte, qué lindo... Bueno, descubro que García Márquez escribe bien. Perdón, no va a pasar más. Bueno, terminé y le dije, ¿qué hago? Y entré en la página del Senado. Bien, muy bien. Fuiste a buscar colaboradores. Cuando me pongo loco, yo te veo Senado, te veo diputado. Lo tenés a Vilma Verde. Bueno, ¿se acuerdan que tenía a los dos hijos, cuñada, había cruzado con... Con la suegra. Ahí está. Estos, ¿no? Acá está. A Juel Benjamín, a José Jair, que a uno le paga más que al otro. Los hijos, es fea. Ahora siempre viste que hay un favorito. A los hermanos, a la nuera. Entré a la página y mirá lo que me encontré. Ahora vas a ver enseguida. Que ya no están, obviamente. ¿Qué qué? Que ya no están. No estoy escuchando. Viste que tengo un mal reto. Que ya no están. Levantá. Levantá. Acá está Vilma Facunda. Vilma Facunda. El currículum no disponible. Me hizo un cierto ruido. Fíjate. El currículum de la senadora... Ya es raro. No es cierto. Seguí. Mira, ahí están los empleados. Mira, José Abner, Jair Mamani. Esto no debe estar actualizado en la página del Senado. Llamé a la presidencia del Senado. Y para mí... Ahora va a ser ironía. Para mí, sorpresa, me atendieron tan bien. Quiero saludar a Gaspar, al responsable de prensa, a la vicepresidenta. Qué amable y qué correcto. ¿Cómo debe ser? Me dijo, no, lo que pasa es que esto, creo, porque todavía no impactó. O sea, le habría dado de baja, pero todavía el sistema... Bueno, vamos a suponer que... ¿Cuánto nos tomamos? ¿30 días más? ¿30 días para darle de baja? No, por eso no impactó. ¿Cuándo debería impactar? ¿Te dijo Gaspar? No, no, porque no depende de él. ¿Meltasar? Escribí a transparencia, arroba, senado... Escribí. Y pedí, hice un pedido de informe. Así que espero. Y le escribí a la senadora, Vilma Facunda. No me habría contestado. Me clavó el visto y no me contestó. De paso, Victoria Villarroel también. ¿No es cierto? Pero bien Victoria Villarroel que mandó a dar la orden dentro de la información. Dato, estos son los empleados en planta permanente. Pero yo digo, vamos a suponer que no impactó. Puede ser. Supone que se dieron de baja durante el mes de marzo. Quiere decir que la semana que viene, es abril, ya debería esto... Supongo que será retroactivo al momento de la baja, ¿no? O sea, no le cobrarán, no le pagarán los honorarios. Imagino que sí. ¿No? Bueno, no pude verlos de planta provisoria. No, por esto, para esto, ¿estos no son los colaboradores? Estos son colaboradores de planta permanente. No, no, pero de planta provisoria son los que tiene que sacar. Bueno, no, y sacó a los hijos también, ¿eh? Sacó a los hijos que estaban dentro de planta permanente. Y me puse a ver un poco más y encontré a dos senadores a que también le dedicamos el pase, que son los top, top de nombramientos. Sí, igual expliquemos algo, vos podés tener cinco, diez, veinte. Lo que vos tenés es un monto determinado y vos lo distribuís en las categorías que querés. Acá, esto justamente, gran trabajo de Sandra Crucianelli en Infobae, quiero decir, a quien le robé la información. La senadora Marinés Pilati Vergara, que todos sabemos ha cambiado la legislación en la Argentina. Sí, claro. Una tradición legislativa. Lo bien ganado que está esto. ¿No? 40 empleados con estos, con 35 palos. Está muy bien. Y en el top two, por decirlo de alguna manera, está otro senador más. Ahí lo vamos a ver enseguida. Si no, lo busco yo, si no llegamos a verlo, ¿eh? Ah, ahí está. Fernando Rejal, también que todos conocemos las leyes Rejal. ¿Viste que hay leyes de la Rúa? Sí, no, 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 yo me quedé. Con 36 empleados, 10 temporarios, 35 palos. Claro, pero a veces tienen un monto y ese monto lo pueden distribuir si vos querés 10 colaboradores categoría 1 o querés 12 colaboradores 8 categoría 1 y lo vas distribuyendo en distintas categorías. No, de vuelta me pasa con Rejal que no tiene currículum. No, no puede ser. No está cargado. Lo que pasa es que, claro, pero tiene su lógica. Es tan notorio en las actividades de la ley que no hace falta que ponga el currículum. Ah. Las famosas leyes Rejal que vos acabas de mencionar. Las leyes Rejal que la legislación comparada ya estudian. No tiene ningún sentido que ponga el currículum sobre... Y las leyes Pilates, no te cuento. No, olvidate. Las leyes Pilates. Pero acá va a haber comisiones que integra proyectos personales. Pero fíjate, si vos ves las categorías vas a ver... Entrá proyectos, por fin. Para ver qué... No, proyectos. Ah, miércoles. Proyecto de declaración. Proyecto de declaración que rechaza la paralización del complejo hidroeléctrico. Proyecto de ley. Aquí hay un proyecto de ley. Declara, termina un año, programa de la emergencia hidrica en todo el territorio y la Rioja. Bien. Proyecto de comunicación. Rejal y López. Ah, mira. Colaboración, ¿eh? Proyecto de declaración que repudia la anuncia de la gente... Ah, no, este es un tema... Sí. Ojo, ¿eh? Por eso, lo de declaración lo vamos a dejar. Proyecto de declaración de jalos. Rechaza las manifestaciones de hostigamiento por parte del señor de mi ley. Este es bueno. Proyecto de ley de regulación de los fondos fiduciarios. ¿Cuándo lo presentaron? Porque la verdad... 5 de marzo. Lo deberían haber regulado hace 10, 12 años los fondos fiduciarios, ¿no? No, ojo que también... No, no, son todas declaraciones. Ahí está. ¿Tiene algunos que son proyectos de ley? ¿Está con tiempo la tarde? ¿Volás esta tarde? Sí, creo que sí. Ah, qué sé. No, no puedo. Si no entrabas acá. No, no puedo, no. Y seguís, ahí está. Piat y Vergara y otros proyectos de comunicación. Acá hay un proyecto de declaración que expresa la preocupación en cierre por el Instituto Nacional. Ya lo había puesto. Ah, no, el INADI. No, este es el INADI. El INADI, el del indígena y el... Acá una cuestión de privilegio. Contra otro senador. Las cuestiones de privilegio cuando se enojan entre los senadores. Pero, espera, ¿y eso va en los proyectos? Yo tengo poco de... O sea, entre los proyectos que vos tenés como senadores, el planteo de una cuestión de privilegio, mirá. Yo tengo poca técnica legislativa. No, no. Pero bueno, yo no más que para contarte un poco de esta situación. Sí. Pero estos son senadores. ¿Estos senadores? Sí. ¿Crees que vea diputado esta tarde? No, estoy pensando y... No. No, no. Estaba pensando, Cristina Kirchner, no es senadora. No. ¿Quién es el Kirchner y otros? Porque no hay otro Kirchner en el Senado. Alicia. Ah, tenés razón, Alicia Kirchner. Es Alicia. Tenés razón. Alicia. Tenés razón que van de cargo... Para que no se... Para que no se... Al sector privado nunca. Alicia, después de su gran gobernación en Santa Cruz, fue premiada acá. Sí. Le mandamos un saludo también, Alicia Kirchner, que me dicen que ve... ¿El programa? La nación más, no se siente. No tengo claro. ¿Ya está? ¿Se acabó? No, ya está. ¿Qué más? Si querés, sigo viendo. No, no, no. Quería saber si ya estaba. Ahí está. Bueno, acá... Ah, Pilati. Mirá, Pilati tiene, ¿ves? Curriculum. Bien. Abogada. En los intervalos que no se empiezan a hacer... Me he dedicado a patrocinar a ser profesor en el sindicato. No, bueno. Militante. ¿Cómo en un currículum vas a poner militante? Sí, me parece muy bien. ¿Cómo vas a poner militante en un currículum? Currículum militante. Pero no es una cuestión... No hay que poner militante en un currículum. A ella le gustó. Claro, a ella le gustó y lo puso. Pero qué tipo... Qué difícil que es, ¿no? La que me toca... Le gusta, militante. Ahí está. Experiencia laboral, ya nos dijo, senadora. Experiencia laboral, senadora es rara. Diputada. Ministra de Educación. Diputada. Integrante del Foro por la Justicia Independiente. Candidata. Che, pará. La experiencia laboral no es de candidata a vice... Pero aparte, fuera de la actividad pública. No es una experiencia laboral. Allá lo pones, fuera de la actividad pública. Hay una referencia. Asesor a sindicato. Asesor a sindicato varios. Pero en tu experiencia... Muchachos, hagan un currículum como corresponde. No se ponen militante en un currículum. Y la verdad, una experiencia laboral no es ser candidata a vicegobernadora. A mí me parece muy bien. Fue una experiencia laboral. A ver, vamos a ver algún proyecto de... Marinés, creo que se llama de nombre de pila, ¿no? Baja, 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 baja. Marinés. Proyectos. Ahí tenemos. Proyecto que expresa la declaración por el fascinamiento. Bueno, Diana Conti. Declaración que expresa beneplácito por los... Ah, este es un tema. ¿Cómo son esos proyectos que expresan beneplácito? A mí me encanta. ¿Pero cómo son? Digo, se juntan todos y... ¿Ese es el gesto de beneplácito? No, es que no sé, no me imagino. ¿Qué es un proyecto que expresa beneplácito? La que más sabe de esto. Carola, ¿cómo se expresa beneplácito en la vida? No, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que... Sí, es ahí. Claro. Sí, muy bien, muy bien. Y que todos los 72 al unísono. Todos, al unísono. No, son los firmantes. Muchachos, tengo un proyecto. Tengo un proyecto, ¿qué es beneplácito? Claro. Los 72. Este me gusta mucho, ¿eh? Reproduce proyecto, reproduce, sobre la ley de padrinazgo o madrinazgo presidencial. ¿Viste que cuando tienen siete hijos... Este es el famoso de los siete hijos, varones, y eso, sí. A mí me parece re importante. Sí, reproduce. ¿Y esto qué quiere decir? Copia, ¿no? Es un copy-paste. No sé. Que aquí quiere decir reproduce. Proyecto de ley que promueve la adopción del símbolo de la accesibilidad universal. Este es bueno. Símbolo de la accesibilidad universal. ¿Cuál es el símbolo de la accesibilidad universal? No tengo la más pálida idea. A ver, me googlean cuál es el símbolo de la accesibilidad universal. Y cliqué al proyecto. Bueno. A ver cómo... Reproduce... ¿Cómo reproduce, no? Eso debería decir, por eso es un copy-paste. ¿O no? No, el otro, el de arriba, el de arriba. El de promueve la adopción. Ese. A ver. Ah, ¿vamos a ver el proyecto? Y para ver qué es el símbolo. Claro, a ver qué es el símbolo de accesibilidad universal. Hace clic en texto original. No está. A ver. Sí, cómo no va a estar. No, carpeta archivo. No, no, chico. Y el texto... No, olvidame. Volvamos. Se subió un cachito más. Reproduce proyecto, reproduce proyecto. ¿Qué quiere decir? Reproduce proyecto. Si hay alguien... Reproduce proyecto. Sí. De que incorpora, se debe... Parto humanizado sobre las consecuencias biológicas y psicofísicas del parto a partir de fin de permitir un postparto respetado y los modos de... Reproduce proyecto. ¿Esto no lo tiene que hacer el Ministerio de Salud, de una senadora de la Nación? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Sos jodido, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Debe ser difícil, ¿no? A vos te gusta. A mí me gustó militante. A vos te gusta lo de militante. Curriculum militante. No, a mí me mató la experiencia laboral candidata vicegobernadora. Es genial. ¿No? Ahí está. Ahí lo tenés. Y aparte digo, che, una... Militar en la actividad privada. No, pero ahí dice, che, en los intervalos que no desempeñé la función pública me he dedicado a patrocinar y asesorar profesionalmente a sindicatos, empleados públicos, docentes, centros de estudiantes. Acá me aclara. Ahí dice. Un, 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 eh, un, eh, exprensa de un senador, de un ex senador. Sí. Reproduce que no se lo trataron antes y ella lo, entonces, como pierde Estado parlamentario. Ah, lo vuelve a presentar. Se lo reproduce. Correcto. Perfecto. ¿Está bien? Muchas gracias. Ahí está. Bueno, no, que se la dice el algo y no quiero. ¿Qué viste de mi ley ayer en el foro? No, yo tal, me parece que no sor... Si querés lo más importante que me llamó Militar, no me llamó la atención, pero digo, escuchando a Militar, que habla con bastante frecuencia y además se expresa en redes, no dio nada nuevo, no dijo nada nuevo. Sí me parece que hizo mucho hincapié en lo que es una recuperación que creo que el gobierno además está viendo antes de lo que pensaban y ojalá sea así. Ojalá. Ojalá. Marcó mucho, Marcó mucho, le gusta tener baja luz. Se siente más cómodo tener baja luz. A mí me hace muy mal, yo soy fotofóbico. ¿Es eso u otra cosa? No, 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 le gusta la iluminación baja. Ah. Viste que Cristina Pérez cuando lo presenta, dice ya, bueno, pide, pide que la iluminación se baje. Se siente más cómodo. Yo te digo, la verdad que si vos me bajás la iluminación yo también tengo problemas con el sol. Yo confieso que los escenarios por ahí cuando se llaman a conducir, me liquida, pero no sé, algunos hablan de cuestiones estéticas, no tengo idea. O sea, pide fundamental eso. Y hay gente que se siente más cómoda. Sí, me dicen que una cosa del currículum de uno de los que pasamos no es real, que está estrucho. Lo voy a averiguar, no lo puedo decir. Pero... Se autoatribuye una condición... ¿Ah, sí? Eh, no, hagámoslo. Mañana, pues si es... Ah, tenés razón. Bueno. Mañana averiguo. Pero es una condición no política. Bien. Una condición personal, religiosa, de alguien que dice y no es. Bueno, te cierro con esto. Me parece que lo más importante es esto. Ayer planteó que ya muchas consultoras están mirando una recuperación en B más pronto de lo que se esperaba. Ojalá sea así. Ojalá. Y también mostró que la recesión que evidentemente había en la Argentina y que se sabía que iba a estar y que sabía que es imposible hacer un ajuste sin recesión, es menor de la que se había proyectado. Ah, también ojalá. Ojalá. Es esto, no cambiarle el nombre al CSK, ¿no? Sí, podemos... Yo tengo otra visión de eso. ¿Sería? Yo tengo otra visión. Yo creo que es parte de lo que mi ley considera que hay que hacer, que es un cambio cultural. Pero está muy bien. A mí me parece una atrocidad que se nombra... Cuando se ponían eso, me está mal. Digo, no creo que sea una atribución del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene unos bolonquis tan grandes. O sea, anunciarlo como lo hizo ayer Adorni me pasó un poquito de tribuna. Tampoco creo, como dicen muchos, no, es una bomba de humo para tapar. No tapás nada con eso, la verdad. La suba de precios no la tapás, la inflación no la tapás. Digo, lo que pasa es que a uno no se tapa. El PSK tiene que ver con... Cambio cultural, sin duda. Adorni me gusta más que me hable de la jubilación, de la inflación, de los precios. O sea, ahí me pensé un poquitín de... No te gusta militante, imagínate como nos separan cosas muy importantes. A mí currículum militante me parece esta. No, para mí nunca había un currículum así. En serio, militante era un currículum. Ah, bueno. Pero bueno, ya sabía, ¿no? ¿No puedo ir? Sí, señor. Gracias, un placer. Que tenga un buen día. Igual para ustedes. Gracias. Son las 10 y cuarto de la mañana. Hasta las 13 los acompañamos. Cuatro puntos centrales en la información de la jornada de hoy. 3 1 2